Somos Grupo Recruita, acá vamos a levantarle un cover de Marco Antonio Solís, se va muriendo mi alma. Por pensar que tú volvías conmigo, y el saber que ahora ya tienes abrigo, aquí. Aquí, se va muriendo mi alma, y va creciendo este vacío en mí, que no lleno con nada. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí. Aquí, se va muriendo mi alma, se va anulando cada día más, el cielo de mi esperanza. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como la noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Yo ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí.